84, un trofeo y 650 mil bolívares al ganador, partida, la alargada es bastante pareja, Grammy por la parte central de la cancha a la punta, ataca Jotaxion y también Sindabat por la parte exterior de la pista, Jotaxion el 1 desplaza y se va a la delantera, en el segundo corre Grammy, en el tercero Sindabat, al cuarto avanza Tambonita con Almendares, Reprise y Sweet Lucy, se quedó Chemito en el último lugar, 22, tres quintos, los primeros 400 metros con Jotaxion adelante, en el clásico comparación temporada oficial de 1984, Grammy continúa en el segundo, Sindabat en el tercero, Tambonita corre cuarta, Reprise quinto, luego corre Almendares, después lo hace Sweet Lucy y sigue Chemito en el último lugar, continúa Jotaxion dominando el clásico comparación, en 45, 2, los 800, Grammy en el segundo, Sindabat ataca por dentro para el tercero, viene para el cuarto Tambonita con Reprise, mientras que el caballo Almendares anda un tanto lejos, cuando Sindabat ataca por dentro y viene contra Jotaxion y Grammy, están girando ya la última curva, Sindabat por segunda línea contra el caballo, Jotaxion que se defiende, viene Reprise corriendo mucho por dentro en los finales, Reprise con el campeón Tobar, corriendo mucho por dentro contra Jotaxion, ataca para el tercero Grammy, también el caballo Almendares por la parte exterior con Chemito, está dominando Jotaxion, Reprise con Tobar, tratando de sorprender en el clásico comparación, se defiende Jotaxion, Reprise por Mantro con Tobar, final de foto, domina Jotaxion, ganó Jotaxion, segundo Reprise. En el tercero Sindabat, cuarta Tambonita, quinto Almendares, los últimos puestos son para Grammy, Chemito y Sweet Lucy. En distancia de dos mil metros.